Panorama La Rioja Una boca de pago Nos convierte en que, bueno, este gobierno propicia la igualdad Pero tiene una mirada muy especial en aquello que más necesita Están estos programas que afectan la vida para bien A 40.000 familias en La Rioja Y que es lo importante Eso es realmente militar por la inclusión social Y eso es lo que estamos haciendo en Argentina y en La Rioja Como parte de las políticas que lleva adelante el gobierno provincial Para el fortalecimiento de las instituciones intermedias y la comunidad El vicegobernador Sergio Casas y el ministro Claudio Saúl Entregaron nuevas personerías jurídicas Somos muy agradecidos de este conjunto de recursos humanos de nuestra comunidad Que se vuelcan a servir en una materia determinada Son colaboradores a donores del Estado de la aplicación de las políticas públicas Y que estamos muy agradecidos por este compromiso Hoy son 16 personas jurídicas nuevas De las que ya se vienen entregando, lógicamente, año tras año Y gestión tras gestión Y eso para nosotros es sumamente importante El presidente del Consejo Departamental Capital del Partido Justicialista Alberto Paredes Ruquiza Encabezó la entrega de certificados a miembros de las unidades básicas Que participaron del taller de capacitación ambiental Un partido que transmite valores Que transmite formas de vida Por eso esta capacitación en la cuestión ambiental Que es un tema que nos compete a todos Que como ciudadanos debemos conocer Y que como dirigentes políticos debemos conocer Para transmitir estos valores también en la sociedad Panorama La Rioja